5 monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! 4 monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! 3 monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Los monitos saltando en la cama Uno se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! Un monito saltando en la cama Este se cayó y se golpeó Llamamos al doctor y nos contestó ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Monitos a la cama, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!